No es posible, Freezer fue eliminado por... Gente, nunca vean Dragon Z en Español de Español. También, a ver... No es posible, Freezer fue eliminado por Goku. Es lo que yo creía, pero ese monstruo ha vuelto. No imaginaba que su poder fuese tan grande. Pero, ¿qué les pasa? Maestro, ¿qué les ha pasado? Sí. Pero, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Ya, antojando. Justo así. Está raro. ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco?